¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado con los dimes y directes que se han desprendido a raíz de que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer la desaparición de la Liga de Ascenso. Ahora resulta que la Liga era muy importante, ahora resulta que la Liga formaba parte de un panorama muy, pero muy, pero muy significativo del fútbol mexicano, pero a decir verdad, estadios vacíos, con poca gente, con poco salario para los jugadores y a veces mal pagados y a veces no pagados, tanto así que tenemos el ejemplo incluso de equipos de Primera División como el de Veracruz que tuvieron que hacer ahí una serie de maromas para poderlo desaparecer. Bien, pues el equipo o los equipos de la Primera División de Ascenso, como se llamó algún día, y ahora la Liga de Ascenso pues desaparece y tendrán que buscar chamba en otras partes y si no están en los equipos de Primera División es porque no cuentan o con los padrinos o con los promotores o dan dinero para poder estar en la Liga Profesional del Fútbol Mexicano. Algo se va a desprender y qué bueno. Lo que también llama la atención es que ningún equipo de la Primera División se manifestó de forma contundente, clara, siendo realmente como bandera o punta de lanza para defender los derechos de los equipos de la Liga de Ascenso. Los dejaron morir y dijeron que es su problema, es su vida, es su economía y cada quien resuelve las cosas como pueden. Ahí está, ahí está una muestra de que el fútbol mexicano no está del todo unido y que solamente buscan el interés económico como primer lugar y como segundo lugar y como tercer lugar. Bueno, ya veremos en qué pasa o qué sucede con esta Liga ya desaparecida y el proyecto de esa famosa Liga de Desarrollo, qué tanto futuro tendrá en la realidad, en la realidad pura del fútbol mexicano. Amigos, tan solo este detalle.